Música Abrimos el último segmento de nuestro programa Campo Directo y los invitamos a viajar al noroeste de la provincia de Córdoba a la localidad de Deanfunes para participar de una increíble cosecha de soja con un draper Piersanti Ventajas comparativas de esta verdadera tecnología Música ¿Cuánto haces que estás en la actividad agrícola? En la actividad agrícola de chiquito nomás Con mi padre arrancamos en la actividad agrícola y bueno, ahora ya incursionando solo desde el año 2007 En Deanfunes estamos más o menos en 500 hectáreas En esta campaña muy buena la cosecha y las expectativas nada más del rinde y todo, bastante buenas La soja es una Don Mario 53-53 se sembró aproximadamente el 15 de diciembre con los perfiles bien cargados rotación venía de maíz dos años de maíz tenía el lote ese y bueno, lo jugó una mala pasa lo que fue el fin de febrero o marzo que bueno, se comió 40 y pico días sin lluvia así que demasiado bien el rendimiento del lote ese que se cosechó estaba en 27 quintales y bueno, la cosecha se realizó con una cosechadora Case 23-99 con un draper Pierre Santi estábamos atrás de un draper y bueno, la gente de acá de Cristante nos ofreció esta marca nacional y bueno, optamos por probarla y muy conforme con los resultados El draper se adquirió en septiembre del 2019 para arrancar con la cosecha fina de trigo muy buenas prestaciones por lo menos por lo que se hizo se cosechó trigo de 45 quintales hasta 10 quintales lo más flojo y muy bueno, muy buen trabajo ¿Con respecto a la soja? Y la soja, se arrancó la soja primavera en la zona de Bandera en enero a cosechar también muy buena muy buena y después tenemos campos de distinto distinto a reliever o ambientes y donde muy buena prestación en tema copiado y para el pie sierra que tenemos complicaciones con los pies con la pendiente muy bueno estuvo Cuando comparas con el convencional ¿en dónde destaca las diferencias? Y las diferencias se destacan en el tema de horas de trabajo tenemos mucho nos da un abanico empezamos a cosechar antes y por ahí prolongamos la cosecha bastante entra el rocío y horas de trabajo entonces tenemos buena ampliamos el rango de trabajo de la máquina con la plataforma original de la máquina tenemos menos ancho de labor con esto ampliamos el ancho de labor aumentamos el ancho de labor y eso nos da más horas de trabajo y bajamos el consumo respecto al convencional muy recomendado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!